Tenemos que exigir al gobierno vasco que invierta y que dé servicios básicos a los pueblos alabeses. Eso es lo que no se está haciendo, entonces va a ser muy complicado tratar de fijar población simplemente con exenciones fiscales. Además, en una propuesta en la que yo creo que no se ha pisado el terreno, se ha cogido un informe de la UPV, ni siquiera se ha comprobado. Es decir, aparece en la relación pueblos que no tienen casas, pueblos que no tienen ni luz ni agua, pueblos que no tienen ni siquiera y ya les llega la carretera. Es que ni siquiera la diputación ha comprobado la relación de pueblos y deja fuera, por ejemplo, a pueblos pequeños por ser cabecera de comarca, por ejemplo, como Zoazo de Cuartango, donde hay un semillero de empresas y donde efectivamente en esos pueblos, cabecera de comarca, se debería apostar porque haya nuevos negocios, porque haya emprendimiento, etc. Gracias. Creo que tiene muchas cosas que mejorar esa propuesta.